¿Quieren bailarlo? Todos ponen las manos así como yo, así como yo, tú y yo. No los veo, señora, no la veo porque no traigo mis lentes. Así, y nos movemos como si nos dieran ataques. Y apuntamos al de lado, porque es Duranguetze Slam. ¡Un, dos, tres, cuatro! 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 para ver si me extrañará tu amor y si vas por mí te perdonará mi amor aunque la herida me doy ¿Viste los solitos? ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito canta! ¡Venga, lo nuevo de ustedes! ¡Quiero llorar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!